La ya legendaria banda de rock and blues, La Chicago, está a horas nada más de presentar un disco que ha hecho con enorme profesionalismo y igual proporción de sacrificio. Y reúne, además de los talentosos Danilo Muñiz, Gustavo Piaz y Arti Campodónico, Freddy Locker, también a un artista plástico de Basavil Basso, que es Tomás Remoliv, que es el encargado del arte de tapa. A mí me trajeron el disco, lo trajo Java Piccoli, no me lo trajo el regalo, lo compró, lo trajo para que le contemos a la audiencia de esta buena nueva, y me dice, pero no lo escuchés. Y me dice, no, no pases nada, primero presentalo, después lo escuchás y comentás de acuerdo a lo que te impresiona o no del disco. Danilo está en el lote, sin lugar a dudas, de los tipos del arte y la cultura de aquí de Basavil Basso, no solo el más destacado, sino el más destacado. Hace un tiempo, a este vagabundo del blues se le hizo, con ese título, un homenaje, con un documental, en el que yo creo que se entró por el buen camino de hacerle mimos y reconocimientos a la gente, que ojalá no se corte, aunque tenga intermitencia, pero que ojalá no se corte, de las personas a las que nos encontramos a la esquina de la calle. No hay que esperar que la persona parta, se nos adelante en la gira, para hacerle un reconocimiento. En ese documental se contaba la historia del músico, de sus años en grupos como Los Esbirros, Ruta 39, Angelote, Magallo Paraguayo, y por supuesto, La Chicago. El tipo ha tocado, en más o menos se cobra dimensión de lo que representa Danilo, y los escenarios que ha tocado, y con los músicos que ha tocado. Es increíble, increíble. Y nosotros nos advenimos de la Chicago porque, bueno, está Danilo ahí. Pero en verdad, debemos reconocer, como tantas veces ocurre, más bola le dan en construcción de Uruguay que acá. El día sábado, o sábado, hace un par de sábados, o domingo, no recuerdo bien, que estábamos en el medio de la Expo Campo haciendo la cobertura, y Java lo invita a Danilo para que, es bastante voltero para venir a la radio, lo invita a la carpa donde estábamos y charlamos un rato, y él nos cuenta detalles del disco. Nosotros sabíamos lo del arte de tapa, sabíamos que había algún que otro tema, pero nos recomienda especialmente un tema, que entendió, nos va a pegar de una manera muy especial, a los que hemos, de alguna manera, defendido el transporte público de pasajeros, y particularmente el del tren. Quien está atravesado por el tren y la cultura popular de Pasadil Baso, Miguel Neira, Tarrito, ¿cómo estás? Buen día. Hola, 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 buen día. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Bueno, te juro que no lo escuché. Nos vamos a escuchar juntos. Dale. ¿Querés que hagamos eso primero y después charlamos? Perfecto. Dale. Vamos al tema. Vamos al tema. Quiero decir que este es el corte número, para no meter la pata, el corte 6. Perfecto. Perfecto. Suena el silbato ya, son los que paren el rey de capitán. Parte del último andén, la gente saluda al gigante grey. Vacilado en el río Uruguay, desde mi ciudad hasta la capital. Vacilado en el río Uruguay, desde mi ciudad hasta la capital. Vacilado en el río Uruguay, desde mi ciudad hasta la capital. Vacilado en el río Uruguay, desde mi ciudad hasta la capital. Vacilado en el río Uruguay, desde mi ciudad hasta la capital. Vacilado en el río Uruguay, desde mi ciudad hasta la capital. Vacilado en el río Uruguay, desde mi ciudad hasta la capital. Vacilado en el río Uruguay, desde mi ciudad hasta la capital. Vacilado en el río Uruguay, desde mi ciudad hasta la capital. Vacilado en el río Uruguay, desde mi ciudad hasta la capital. Vacilado en el río Uruguay, desde mi ciudad hasta la capital. Vacilado en el río Uruguay, desde mi ciudad hasta la capital. Vacilado en el río Uruguay, desde mi ciudad hasta la capital. Robusta formación, pasa tranquilo por federación Desde sueños va, pasa mil pasos a la capital Los pueblos esperan en vez de pasar Nunca nos vamos a ayudar Un día regresas, aquí estaré ¡Suscríbete al canal! 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 Una postilla, ¿no? Y van y da ola en la armónica, impresionante ¡Suscríbete al canal! 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 que hasta ha tocado con grandes bandas, como vos decías, y con tantos músicos queridos del blues y del rock, y además del arte de tapa, yo ya lo vi. Sí, impresionante, dijo. Sí, sí. Y como concepto, lo que los muchachos han logrado es impresionante. Muy emocionado, se me sale del corazón, gracias hermano, dice Danilo que manda mensajes, no me lo manda a mí ni que lo manda a vos, sino que se lo manda a Java y él me lo repica. Es muy chanta, porque yo lo invité un montón de veces, ahora hablemos mal de él, yo lo invité un montón de veces y él no viene nunca. Debo decir que otro aspecto que tenemos que poner también de manifiesto en esta charla, es que la Chicago, también tiene varios componentes que no son de acá, de Baselago, son de Concepción Uruguay, y que algo habrán tenido que ver con todo esto, pero la presentación del disco va a ser el sábado 22, 21 horas, en el Auditorio Arturo y Lía. Y esto también es un dolor de... porque podría ser en Baselago tranquilamente. Sí, a lo mejor, mira, todo es muy costoso en realidad, ¿no? Antes te acordás que, che, ya, no hay problema, yo voy por la nafta, te diría. Sí, pero voy la nafta a multiplicar. Sí, y dame algo de comer y ya está, pero hoy los costos en verdad son enormes. No, y Miguel, ustedes, perdóname, Gustavo, Miguel, ustedes tienen, digo la biblioteca, ustedes tienen un salón bárbaro para múltiples actividades. Pero convengamos que para un concierto de rock and blues, por ahí no es más de acuerdo. Y esto, que pasa ahora, como en el caso de la Chicago, que pasa con otras actividades culturales, que necesitan un lugar más apropiado, una suerte de auditorio ya con otras características, nos demanda que le busquemos la vuelta en Baselago para resolver lo de los planes. Por supuesto, sí, sí. Esa es una insistencia que uno a veces silenciosamente hace cuando tiene oportunidad. Hasta hemos ido hace algún tiempo atrás a arquitectura de la provincia de Entre Ríos para ayudar, así como un tipo que vive en Basavilbaso, como vos, como yo, como tantos otros, que podemos aportar al arte, a la cultura, tener un lugar dispuestos para tantos chicos que a través de los talleres hacen música, arte y un montón de cosas. Pero, a ver, déjame decirte, porque en la carátula está el gran capitán. Sí, señor. Y el tema que acabamos de escuchar también habla de la nostalgia, pero también habla de la necesidad de la vuelta en los trenes de pasajeros a larga distancia. Sí, por supuesto. A eso quería apuntar, ¿no? El gran capitán, precisamente, no es un tren que nace, a ver, con Franchi. El tren, el gran capitán es un tren emblemático en la provincia de Entre Ríos, pero además en nuestra Mesopotamia, Argentina. Esto data de allá de los años 40, ¿no?, donde cada provincia o cada zona tenía su tren. Estoy hablando del Tucumano, del San Juanino, del Mar Platense, a nosotros... De Cataratas, del gran capitán. A nosotros, geográficamente, nos correspondió primero el nombre de Ferrocarril Urquiza, porque ni tan siquiera ahora ya no somos más Ferrocarril Urquiza. Somos Ferrocarril Urquiza, alto, alto, patriota, pero que está muy lejano a nuestra indosincrasia y a nuestra zona. Yo jerarquizo a Manuel Urquiza como un gran tipo, un tipo que fue rico, que no tuvo necesidad de hacer lo que hizo porque no le hacía falta, y sin embargo murió pobrísimo y en la miseria, ¿no? Sí. Pero esto de... se me pone la piel de gallina cuando en mi recibo de sueldo dice Belgrano Carga. En verdad, me duele, porque estas cosas nos hacen perder identidad. El gran capitán fue un tren emblemático. Perdóname, disculpame que te interrumpa, pero convengamos que es un mal que tenemos en cada rincón de este país. Cuando te preguntan de qué escuela sos egresado, no sabes cómo denominarla, porque cada vez que quisieron pensar una revolución educativa le cambiaron el nombre a la escuela o al colegio. Exacto. Sí, sí, sí. No sabes si sos de la 58, de la 91, de la Pampra, de la Evita, de la como se llame. Claro. ¿Del colegio ni hablar? No. ¿Del colegio ni hablar? No, no, no. Bueno, ¿me decías del gran capitán? Claro, claro. Claro, el gran capitán fue un tren emblemático. Algunos de mis compañeros ferroviarios que están escuchando se acordarán de aquel 601 y 602. 602 iba para el lado, entraba a la croce y el otro al revés, ¿no? Trenes diarios que tenía la Mesopotamia argentina. Los coches motores en Basavilvá, son de alrededor del mediodía, el gran capitán, como vos decías, el catarata, el río Paraná, el río Uruguay. Y, precisamente, estoy aquí en Internet, recién termino de publicar una foto, que es de Germán Amarillo, donde hay un montón de compañeros ferroviarios que, por aquellas épocas, trabajaban en la oficina de control, ¿no? Como Estarodú, Dumovi, Claré, Prat, Pastorizo, Amarillo, Tomás y Gómez, Nobile, Cotto, y se me ocurría preguntarle, a ver, por ahí alguien nos puede contar, ¿cuántos trenes pasaban por Basavilvazo por día? Yo, yo la verdad no lo recuerdo, pero sé que eran muchos, que era un continuo ulular de locomotoras que entraban y salían, ¿no? Y todo eso lo hemos perdido. Me encanta el arte de tapa porque, precisamente, recuerda de lo que estamos hablando. ¿Qué sé yo? Reconstruir los ferrocarriles, sinceramente, a mí me parece que va a ser imposible, porque no hay un interés generalizado. En verdad, somos. Aunque esto duela un poco, seguimos siendo un país colonial y un país que ha estado lleno de entregadores. Y así hemos perdido nuestros trenes, ¿no? Esta integración que necesitaba la República Argentina a través de los trenes. Una República Argentina totalmente vacía, porque, en verdad, nos faltan habitantes. Eso lo hemos perdido. Y yo, como decía, ¿te acordás de aquella voz, don Hugo Guerrero Martínez? Sí. Es el de los que estaba desesperanzados en la última época. Yo también estoy un poco desesperanzado. También estoy un poco más viejo y ya por... Jubilarte. Por jubilarme. Sí, 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 sí. Miguel, este disco, conceptualmente, es eso, un gran disco, y que no adaptaba simbológicamente de contenido. Desde el arte de tapa, pasando al gran capitán, tu reflexión, que mucho te agradecemos. Gracias. Y el corte 7, que ahora mismo escuchamos antes de las noticias, que también habla un poquito de las vías muertas. De las vías muertas. Vamos a tener después un disco y una entradita para regalar entre los oyentes, para que puedan participar el sábado 22 a las 21 horas, en el Auditorio Artur Vilía, de Concepción de Uruguay, en el subsuelo del Centro Cívico Municipal de Concepción de Uruguay, en la presentación del disco. Con muy buen sonido. Sí, todo muy lindo. Sí, yo precisamente estoy tratando de, a ver si me puedo colar con alguno, porque ya ni trenes tenemos, antes teníamos, dijo, yo fui, aquí iba y venía. Mirá, Miguel, yo le prometí, te juro, yo le prometí a mi hijo que lo llevo, que vamos a ir. Ahora, si yo le cuento a mis señores, a mis amigos, mirá, me voy a un recital de rock con Tarrito Neida, no me van a creer. No me van a creer, Tarrito, vamos a tratar de enmendar de alguna manera esa cuestión. Sí, vos sabés que yo como viejo tanguero, ¿no? Estoy relacionado con el blues, porque históricamente tienen cosas muy parecidas, ¿no? Sí, señor. Y eso me trae más recuerdos, y precisamente con Danilo, allá por la década del 90, aquellas magníficas noches de viernes o de sábado, en la larga vereda de confitería Don Pepín.